Le cantaba el palomito Que hay en esas ratas Ah, por cierto, aparte de hacer la casa Vamos a terminar de hacer una granja de experiencia Que conseguí la otra vez Chequense esto Me conseguí un buen de hierro Y ya tengo netherite Tengo 42 diamantes A la vez y todo Indirecto Todo indirecto Entonces, para lo que necesitamos Necesitamos 23 de alga parda No, no creo que tenía más Necesitamos un buen de alga Fíjate que yo la quise hasta chiquita O sea, no me quería rifar una Una mansión encantada Porque luego si es muy cansado andarla decorando Y luego, ¿para qué quieres una mansión? Si vas a andar todo solín, solo, solito Necesitamos alga parda ¿Qué más era? Arena de alma Si no tendremos que ir al nether Por arena de alma Que por cierto, no tenemos No tenemos Arena de alma Para el elevador Tenemos que ir Tenemos que ir Déjenme, llevo Flechas Porque luego están los tontos Ghast Y de verdad ¿Cómo molestan los Ghast? A mí me gusta hacerlo con Arena de alma ¿Qué onda? ¿Vas a ir otra vez al nether? Ya estamos en el nether Y no nos digas dos veces Que si nos andamos prendiendo Literalmente Ah Ole feo Es que por acá Hay un bioma De De este De la oscuridad Y que te quitan el alma Y cosas así En ese En ese en concreto Debería de haber Bastante arena de alma Miren aquí Ah, no Este es de ceniza Ay, a la bestia Sustos Que dan gusto ¿Cómo te creas De tú aquí, mano? No No, todas sus Sus lágrimas de Ghast Bienvenidas, eh Necesitamos arena de alma ¿Pero dónde puedo conseguir Arena de alma? A ver Aquí hay arenita de alma Nos vamos a llevar Una suficiente Porque luego Si andamos necesitando Y aparte Para hacer fuego azul También nos sirve Pásale, mano Estás invitado A mi casa Oye, no te pongas En ese momento Cell sintió El verdadero terror Y finalmente Se arrepintió De haber provocado A Comodo 3000 Para que peleara Con todos sus poderes No es agravioso, eh Qué tóxico Y luego nos lanzamos Por las demás cosas Según yo Por aquí Tenía un barquito El problema De hacerme el telescopio Es que O sea Este mundo Lo hice En la 1.16 Entonces tengo Si quieren Si nos vamos De exploración Ah, no sé dónde Ah, ahí está mi barquito Porque tenemos que generar Los nuevos biomas De las cuevas Para encontrar La matista Y el cobre Porque si me muevo Unos 2000 Yo creo que unos 3000 Bloques Sería bueno Pero sería Movernos Por el Por el Nether Para hacerlo más rápido Tenemos un montón de cosas Pero las tenemos que hacer Ahorita vamos a centrarnos En la graja de experiencia Y este Y nada más Ok Así que Vamos para allá Miren ahí está Nuestro spawn Entonces aquí ¡Oh, la bestia! ¡No! ¡Mamá! ¡Tú debes ser mío! ¡Te me vas a morir! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! Señores Tenemos que encontrar Este Hierro 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 Un traje de hierro ¡Mamá! ¡Hierro! Carbón, carbón, carbón Carbón Eh, más hierro Más hierro 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 Aquí hierro Correle, correle, correle Tú no me importas Ahorita Correle ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Hermanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! Corre, 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 corre ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Estoy bien bruto! Nuestro hijo, nuestro hijo. Aquí está. ¡Ah! 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 ¡Es mío! ¡Es mío el ajolote! Y aquí va el elevador este. Ok. Y aquí... Suben. Deberían de subir. Entonces aquí va cristal. ¡Ah! ¡Se me olvidó traer cristal! No, puede ser. Se me fue. Bueno, ok. Anímalo. O sea, según yo aquí, finísimo. Ya, listo. ¡Qué listo! ¡Ah! ¡El cartel! ¡El cartel! ¡Ay! ¡Se me olvidó dar un buen de cosas, espana. Dejen. Dejo algunas cosas aquí que ya me pete de todo. Ah, por cierto. También vamos a quemar tantito esto. Aquí no hay carbón, por cierto. Vamos por carbón. A ver si encuentro aquí luego, luego. Por lo tanto. Ahí está. Y aquí, en esta cosa Y aquí llegan los zombies y Mócatelas. Ok. Aquí van a... Tienen que llegar. Entonces ¡Ah! ¡Deja! Pongo el de tierra aquí. Porque necesito tener el de tierra aquí. A ver. Y luego la alga parda y... ¡Para arriba! Pokémon GO yo lo juego. Tengo tres legendarias por el momento. Y se supone que se debería de hacer un bloque por cada... Ajá. Se hizo un bloque por cada una de estas. Ok. Un cubo de agua por cada una, ¿no? O todavía se ve que... ¿Saben si lo tengo que volver a poner el cubo de agua o en él? A ver. Vamos a intentarlo porque me da esa... ese mal. Si no, pues ya ni modo. Lo volvemos a repetir. Por el momento ya entendí buena idea. Oh, Lugia. A ver. Ahorita vamos a ver. Ahorita los leo los huesos. ¡Oh, fuerzas! Ok. Ya lo logramos. Y luego, según yo, debería de cambiar este bloque que de tierra por... Ajá. ¡Ecole! ¡Papu! Y luego el papure papapure. Y luego este aquí. Y luego... este pa' acá. Y ahora la verdadera pregunta es ¿Cómo bajo? Ahí está. ¡Oh, la bestia! Ya lo tengo. Ya tenemos el mecanismo, papus. Todo el contenido que les guste y que les gusta a ustedes y a sus corazones. Entonces, ya saben y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme a todos los TKM y nos... Ahí nos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!